Y nada, yo me lo tomo y de ahí no recuerdo absolutamente nada, solo recuerdo un momento por la noche en el que siento un dolor, tengo tres segundos de conciencia o cuatro en el que no puedo ni moverme ni saber si tengo a alguien atrás, ni, bueno, sí sentí a alguien atrás, pero no estaba en conciencia de nada, dolor anal. Eso es lo que sentí y nada, volví a desaparecer los tres segundos. Esta vez en teleoleo.com nos encontramos con Juliette Robles, ella es una joven hija de padres peruanos nacida en España, ella tiene 31 años, es cantante y hace un año que está por Perú. Ella manifiesta que viajó al país de sus padres para recuperar sus raíces, para poder conocer un poco más del folclor de Abby Ayala y ella está ya interpretando temas tanto de Colombia como de Perú y de otros países del continente. Ella lamentablemente tiene que narrar una historia muy dura, ella manifiesta haber sido violada por Rolando Carrasco Segovia, un músico, un guitarrista que la recomendaron para que trabajase con ella. Esto habría ocurrido el día 26 de marzo de 2022, por eso estamos ahora con Juliette para que nos pueda explicar lo ocurrido y las circunstancias de lo que pasó y en qué momento se encuentra ahora su denuncia y el caso que ya ha llegado hasta la Fiscalía. Juliette, muchas gracias por estar en teleoleo.com, explícanos por favor lo ocurrido. Yo venía aquí a Perú, vine aquí el 5 de octubre del año pasado, estaba como tú dices en un reencuentro con mis raíces, yo hago música allá también y quería conocer aquí a maestros, compartir música tanto de la costa como de los Andes. Entonces yo estaba en un viaje, en marzo me encontraba en Cusco y se me ofrece unos conciertos aquí en Lima, unos 5 conciertos. Entonces me dispongo a encontrar algún acompañante, ya que no conocía mucha gente en Lima y le pregunto a amigos de Barcelona que me contactan con alguien, con un músico que no puede acompañarme y de ahí este músico también me sugiere varios músicos y entre ellos estaba Rolando Carrasco Segovia. Yo a Rolando ya lo conocía anteriormente, pero no físicamente, nunca nos llegamos a conocer porque él fue a tocar hace unos años a Barcelona y estuvo alojado en casa de amigos, estuvo compartiendo con mi gente allí y me recomendaron conocerlo, pero yo en ese momento no tenía tiempo, creo que tenía un videoclip, estaba grabando un videoclip por allá y no tenía mucho tiempo. La cosa es que quedó el contacto por redes. Entonces, bueno, al este chico decirme que podría mencionar Rolando en que él podría acompañarme, pues le hablé, me dijo que sí, aceptó y es más, me ofreció también estar en su departamento, ya que teníamos pocos días para ensayar, cuatro días, yo llegaba solo cuatro días antes de los conciertos y yo como no tenía un lugar donde ir, pues acepté y dije que sí. Yo llego aquí a Lima un 26 de marzo a las 9.45 más o menos. Entonces llego al aeropuerto, llamo a Rolando, le pregunto dónde estaba porque como me iba a alojar en su casa, me dice que está en un local, en Girón, Cámana 323, que hay ahí conciertos, que va a haber mucha gente que hace música y que va a estar muy lindo y que vaya para allá, si no iba muy cargada. Y yo no iba muy cargada, nada, cojo un taxi, en 15, 20 minutos estoy allí, o media hora, bueno, más o menos a las 10 y media llegué, calculo. Nada, llego ahí, sí que se hace el concierto, veo el concierto, también me invitan a tocar unos temas, bueno, esta persona, Rolando, me invita a tocar unos temas, él también toca, toca más gente y ya, bueno, pues se va armando un poco la fiesta. Y la cosa es que, bueno, al final de la noche, que el último recuerdo que yo tengo, que serían las 2, 2 y media o algo así, quedamos él y unos 5 amigos suyos, no recuerdo exactamente muy bien porque tengo todo muy nublado desde ese momento. Pues la cosa es que quedamos estas personas en una mesa y nada, me ofrecen un brazo de pisco. Bueno, a todo esto antes, una de las personas que se había quedado, que era un señor de unos 60 o así, se va por la puerta diciendo que él no quiere saber nada de eso, que él no quiere saber nada de eso, que no, que yo me voy, que yo me voy, como muy así conmocionado, como que no estaba de acuerdo con algo. Y yo pregunto qué pasa porque, bueno, no conozco a esta persona, pero me parece muy raro que una persona se vaya así de golpe y diciendo eso en voz alta. Me dicen que nada, que nada, y al rato me sacan este vaso de pisco, el jefe del local, me saca este vaso de pisco que se llama Luis Ríos, y nada, yo me lo tomo y de ahí no recuerdo absolutamente nada. Solo recuerdo, bueno, un momento por la noche en el que siento un dolor, tengo 3 segundos de conciencia o 4 en el que no puedo ni moverme ni saber si tengo a alguien atrás, ni, bueno, si sentí a alguien atrás, pero no sabía, no estaba en conciencia de nada. Dolor anal. Eso es lo que sentí y nada, volví a desaparecer los 3 segundos. Entonces al día siguiente yo me levanto a las 12, 11 y media, 12 más o menos, desnuda, sin mi ropa, sin saber dónde estaba porque yo no conocía la casa de ese señor, porque como te dije, estábamos en el local y yo tengo un borrón desde ahí. Y nada, me encuentro desnuda, chillo, porque no sé dónde estoy, viene esta persona rolando y me dice que, bueno, que tranqui, como, bueno, no tranqui, pero viene allí y yo le digo, ¿qué ha pasado? Y me dice algo que no tendría que haber pasado, entonces yo recuerdo mi dolor anal, veo que estoy desnuda otra vez y, claro, me siento confundida y le digo que ya hablaremos luego. Me sentí muy bloqueada, me sentí muy vulnerable, muy sola y no quiero encarar la conversación en ese momento. Actualmente me encuentro en un proceso legal, ya he ido a mi cámara a GESEL, ya he hecho mi declaración. Por ejemplo, una de las cosas que más me sorprende de aquí, de todo este proceso, es que aún no tengo mis test toxicológicos. Hace ya dos meses que me los hice, me los hice el día que puse la denuncia y aún no tengo esos test toxicológicos. Eso no tengo lo del médico legista, también tengo la denuncia y, bueno, otra denuncia que también hice porque esto a los días de, bueno, a los días, ya habían pasado como 15 días, no estoy muy segura. Era abril, ya era mitad de abril, me encontré a esta persona por la calle, yo iba con mi compañero, iba hablando por el móvil alejada de él y esta persona, ya había unas órdenes, ya había unas medidas de protección, unas órdenes de alejamiento aquí. Y claro, vi que este hombre se paró enfrente y que estaba en verde y no cruzaba y que me miraba y que quería hablarme y que quería buscarme y que se separó para hablar conmigo. Y claro, él iba un poco más adelante y como que vio esa situación y le pareció rara, que se la quedó mirando y cuando él se enteró que yo iba con él, con mi pareja, se fue corriendo en bicicleta porque iba con la bicicleta. Pero me estaba esperando para hablarme y para eso, para confrontarme. Entonces hay otra denuncia también, porque se saltó las medidas de protección. Tú presentas la denuncia al día siguiente. ¿A este señor lo detuvieron? No. Yo presento la denuncia, bueno, como tú dices, yo llego el 26 a Lima y esto pasa, pues yo no recuerdo, a partir de las 2 de la mañana. Esto ya era 27 el domingo. Yo pongo la denuncia al 28 temprano, a las 12 creo, y me dicen que, bueno, en la policía mismo me dicen que ya han pasado más de 24 horas y no se puede detener a la persona. Rolando Carrasco, Segovia, ha estado en libertad desde que tú pusiste la denuncia el día 26 de marzo, el día 28 de marzo, y continúa en libertad. ¿Tengo entendido? Sí. Ahora, en la denuncia que yo he leído, tú no mencionas lo del consumo, la sospecha de que puedes haber sido sometida químicamente, que te pueden haber dado algo en el alcohol. ¿Por qué no lo mencionas? Bueno, no lo menciono porque realmente es algo que he ido, como te digo, tengo un blanco, tengo un borrón total, desde las 2 hasta el día siguiente, y es algo que poco a poco he ido atando cabos, he ido atando cabos de que posiblemente sí podían haberme drogado y después he recordado esa bebida que me dieron. Como a los días, yo en mi cámara GESEL sí que he dejado constancia de esto y he dicho el nombre de la persona que me ha dado, lo he dejado en constancia, pero sí que ha sido algo que el día de la denuncia yo estaba muy confundida. Yo tuve que ir con una amiga de una amiga de Barcelona, peruana, que vive aquí, porque estaba totalmente sola, no sabía cómo hacerlo, dónde ir, estaba totalmente desconcertada, desubicada. Aparte, el momento de la denuncia fue súper incómodo porque en la comisaría todo el mundo le preguntaba al comisario que me estaba tomando, al técnico que me estaba tomando la denuncia, lo molestaban, venían personas a preguntar por multas de tráfico, cosas incoherentes, la verdad que una desatención, una tensión súper mala. Me sentí muy violentada, me sentí mal y realmente se me saltó y estaba descolocada. El hombre mayor de 60 años más o menos que dices tú, que sale del local y dice yo no quiero saber nada de esto, no quiero saber nada de esto, ¿era un hombre que estaba en el local, que estaba dentro del grupo de estos amigos de Rolando Carrasco Segovia? Sí, era uno de los señores que había tocado ahí antes. Bien, tú en conversaciones previas me has mencionado que tienes unas conversaciones de chat en las que Rolando Carrasco Segovia te pide perdón. Explícanos eso, por favor. En estas conversaciones acepta todo lo que yo le digo de que me ha hecho daño, de que cómo ha podido hacerlo sin mi consentimiento y él acepta todo eso, me pide disculpas, que lo siente, me dice también que bueno, que mi empoderamiento, que mi voz, le hicieron sentirse confundido y que confundió lo que tenía, las intenciones y que bueno, al final, pues que lo sentía y ya está, nada más. Eso, y que eran nuevos principios, que hagamos una videollamada para sanar o que nos veamos y yo no quiero verte, no quiero, o sea, no quiero verte, sino solo te hablo porque quiero saber por qué me has hecho esto, porque realmente, bueno, me ha llevado esto mucha ansiedad, tengo problemas para dormir, estoy, sí, con ansiedad, pesadillas, con problemas emocionales varios, ¿no? y quería saber por qué esta persona me había hecho y nada, esto y me suelta que yo era muy, que tenía un, con mi empoderamiento y mi voz. Tú también me has dicho que habías, que aquí en Barcelona, en Cataluña, habías sufrido episodios de racismo y que habías ido a Perú para reencontrar tus raíces, con esto que te ha ocurrido, ¿cómo te sientas respecto a tu idea de viajar al país de tus padres, al país de donde proviene tu sangre, tu gente? O sea, no quiero como resumir toda mi experiencia del viaje con esto que me ha pasado último. Yo he estado viajando desde noviembre hasta marzo por los Tandes, por los Tandes Sur, también he ido a la selva, he estado por el sur de Lima, la zona de la costa, muy feliz, la verdad, de poder haber realizado ese viaje y la verdad que, bueno, no quiero resumir, o sea, mi viaje, mi reencuentro, porque sí que lo ha habido, el reencuentro con mis raíces, con este último evento, pero sí que me deja un sabor de boca en el que, claro, en el que veo también esa parte, ¿no?, del Perú que, qué bueno que está ahí y que está molestando la sociedad, muchas mujeres, o sea, violentándolas, la calle es insegura para nosotras, no poder ir tranquila por la calle, tener que estar con cuatro ojos vigilando, estar en un estado de tensión perpetuo, bueno, eso sí, eso es real y es una parte del Perú, sí, claro que sí. ¿O esta inseguridad que sientes en Perú la has sentido aquí en Cataluña en Barcelona en donde vives? No, nunca, no, así no, 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 no he sentido en Barcelona, ha sido un cambio súper brusco, también el tener que ir con cuatro ojos, el tener que estar siempre vigilando, al tanto, sí, ha sido algo que es nuevo para mí, la verdad, en Europa, también he viajado un montón de lugares de Europa y nunca, obviamente, no me ha pasado allí nada similar. ¿Algo más que quieras decirnos, Julieta? Nada, que quiero justicia, que quiero justicia, que quiero, que quiero que realmente esta persona pague por lo que ha hecho y que se vaya a la cárcel, eso es lo que quiero, eso es lo que estoy buscando y animarles a todas las personas, mujeres que han sido violentadas a que a que hacen la voz y a que lo digan y a que no callemos más y eso, que nos hagamos escuchar y que que hagamos ver, bueno, que que hagamos ver que este mundo es muy injusto para nosotras y que se haga algo pronto y no callar más, sobre todo. Muchísimas gracias, Julieta, gracias por tu valentía y confírmame una vez más, por favor, que quieres salir con tu rostro y con tu nombre en esta entrevista. Sí, confirmo que quiero salir con mi nombre y con mi rostro en la entrevista. Muchísimas gracias por todo. A ti.